Por fin chavales, por fin, por fin chavales, ya es nuestra, por fin, ya la liga, la 34, ya es nuestra y estamos haciendo este vídeo un poco más sosegado que el pequeño directito que hicimos anoche, que por cierto muchas gracias a todos los que estuvisteis, estuvisteis dando ánimo y metiendo caña como debe de ser chavales, pero hoy un poco más sosegado, os voy a traer un vídeo pero tampoco que sea muy sosegado porque estamos aquí de celebración, lo siento por todo eso oscure, ya sabéis que intento hacer lo más escuánime posible, habéis estado ya hasta el final, habéis estado dando caña hasta el final, aunque ayer vaya más saso, ayer perdé contra los Asuna que eso no se lo esperaba nadie, ni aquí el Menda, pero no estamos aquí para hablar de eso, ni para hablar de liga, ni para hablar de nada, estamos aquí para que os ponga yo ahora un poco menos sosegado como digo, la reacción que se vivió ayer en el chiringuito, en el chiringuito Inside, sí, voy a coger, os voy a poner el extracto simplemente de los trocitos de celebraciones que hubo por una parte, por otra un poquito menos celebraciones y para que todos disfrutéis si no lo visteis, para que todos viváis en el momento y que celebréis, si sois del Madrid, si sois culés, pues celebréis un poquito menos y ya haremos vídeos más tranquilos, más analizando lo que ha pasado en esta liga, más analizando lo que ha pasado en los últimos partidos post-confinamiento y más analizando ahora como viene la Champions, que esto no para, esto acaba ahora la liga que acaba de terminar, bueno, queda un partido pero como si hubiera acabado y ya en poco más, otra vez estamos por la Champions, así que espectacular, yo voy a pasar a disfrutar un poco como estos días que dentro de lo poco que estamos disfrutando últimamente con todos los acontecimientos que estamos viviendo, pues perdonadme que uno aquí disfrute un pelín con este 34 título de liga del Madrid que ya la verdad que nos hacía falta y la verdad que nos hace quedarnos en un momento de paz y sosiego total y absoluto así que yo, sin enrollarme más, no voy a hacer hoy el vídeo muy largo, os pongo los extractos de cómo se vivió de verdad en el chiringuito de jugones ese pedazo de partido del Madrid, ese pedazo de partido del Barcelona o Sazuna así que sin más, un saludo, dadle like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo y yo sin mientras tanto sigo disfrutando y dándole besitos a este escudo, a este escudito un saludo y no vamos a ver no vamos a ver o2017 11 minutos de la primera parte, Arnaid Remata dentro del área, un centro, desde la parte izquierda, y se adelanta el equipo de Arrasate, gol de Arnaiz, Barça 0-1-1. El brasileño ahí está, viene Modric, un 3-2, Benzema, 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 ¡gol! 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 ¡Gol del Madrid! Marca Karim Benzema, la asistencia de Luka Modric, y Benzema no perdona. Estamos en el 29, puede ser la Liga del Real Madrid, marca Benzema, Madrid 1, Villarreal 0. Se acabó, la Liga es nuestra, la Liga es nuestra. Raúl Navas sobre el Luis Suárez, falta a favor del Barça. ¡Gol del Barça! Al fin Messi, esta vez sí, de falta, venía buscándolo, intentándolo, y la ha colado al fondo de la portería, empata el Barça, marca Messi, Camp Nou, 60 de partido, Barça 1, Osas 1-1 marcó Lionel Messi. Va Karim Benzema, si hablábamos, si hablábamos de que si Sergio Ramos no iba a dejar o no el penalti, para que Karim Benzema se acercara el Pichichi… ¡Benzema el penalti, atención! ¡Benzema, Banzema, Banzema! ¡Bol, gol, 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 gol! ¡Bol, gol, gol, gol! Se acabó la Liga, va a ganar el Real Madrid. Marcó Benzema en el 76, Real Madrid 2, Villarreal 0. El lanzamiento no es a portería, que hay un gol, porque aquí se anula una acción por invasión. No es un gol por invasión. Dos minutos y 40 segundos. ¡Ojo, ojo, Kim! ¡Ojo, porque acaba de regalar un balón dentro de la caja! ¡El remate! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Qué grande es el fútbol! ¡Qué mal! Vamos a contar la jugada, porque qué mal en el despeje, Sergio Busquén regalando ese balón de espaldas que ha hecho, Osasuna ha salido del centro y Roberto Torres que remata ante Ter Stegen, que se estira, llega a tocar, pero no puede evitar el gol de Osasuna y ojo, la victoria de Osasuna con uno menos. ¡Gracias!